En los turbulentos campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, la infantería alemana se convirtió en la fuerza silenciosa y letal que moldearía el destino de naciones. Desde tácticas audaces hasta armamento de vanguardia, este relato revela el corazón de una máquina de guerra implacable. ¿Estás listo para adentrarte en las tácticas que cambiaron la historia? La imagen del ejército alemán se convirtió en sinónimo de una guerra relámpago liderada por su aclamado cuerpo de Panzers, pero eran sólo una fracción del ejército alemán durante la guerra. En realidad, el éxito definitivo en el campo de batalla dependía en gran medida del desempeño efectivo del soldado de infantería común. Hoy, vamos a examinar más de cerca el desarrollo y la conducta de la columna vertebral del ejército de Hitler, la infantería alemana. Después del final de la gran guerra, los restos del orgulloso ejército del caicé regresaron a casa desmoralizados y derrotados. La victoria se les había escapado de las manos a los alemanes. Sin embargo, el último año de la guerra al menos al principio, había estado marcado por desarrollos prometedores. Durante su ofensiva de primavera, las recién formadas unidades de asalto, armadas con tácticas revolucionarias y lo último en armamento, habían reintroducido el movimiento en el estático campo de batalla del frente occidental. Los estudios posteriores a la guerra del Reichsker revisaron los éxitos de las unidades de asalto y buscaron crear un ejército nuevo y aún más formidable capaz de superar al enemigo antes de que tuviera la oportunidad de responder con fuerza. Basándose en las experiencias de la guerra anterior, las principales mentes militares de Alemania concluyeron que el escuadrón de infantería moderno debía estar diseñado para fomentar la autosuficiencia, el movimiento rápido y proporcionar una abrumadora potencia de fuego. La tradición militar prusiana, que enfatizaba el deber y el honor en el servicio militar, seguía siendo un factor en la cultura alemana. Pero las organizaciones nazis, como las juventudes hitlerianas y el servicio de trabajo del Reich, buscaban remilitarizar por completo la sociedad al preparar física y mentalmente al pueblo alemán para el servicio militar desde una edad temprana. Los hombres que ingresaban al servicio estaban imbuidos de un espíritu ofensivo que favorecía la agresión y el movimiento, incluso al defenderse. La idea subyacente era que el atacante conserva la iniciativa en el campo de batalla y puede decidir cuándo y dónde luchar en sus propios términos. Se esperaba que los líderes de escuadra que dirigieran estos asaltos fueran hombres resistentes que pudieran actuar con decisión bajo el fuego. Debían ser capaces de reconocer rápidamente y aprovechar los momentos oportunos en el campo de batalla a medida que surgieran. O como rezaba el manual táctico alemán, para ser un líder en el campo, un superior debe mostrar un comportamiento ejemplar ante sus hombres en el momento de peligro y estar dispuesto, si es necesario, a morir por ellos. Esta combinación de liderazgo superior y entrenamiento compensaría cualquier deficiencia potencial en el número de efectivos y podría llevar al éxito completo contra un oponente numéricamente superior. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, los escuadrones alemanes estaban compuestos por 10 hombres, incluido un líder de escuadra armado con una ametralladora ligera, seis fusileros armados con el Karebiner 98K, un portador de munición y un equipo de ametralladora de dos hombres equipado con la MG-34 y, más tarde, la MG-42. A diferencia de los escuadrones de infantería aliados, que enfatizaban el papel del fusilero, los escuadrones alemanes giraban completamente en torno a su ametralladora. Para acomodar estos equipos de ametralladoras, ya no se formaban como una sección separada dentro de una unidad de infantería, sino que estaban completamente integrados en la jerarquía del escuadrón. Las dos ametralladoras de propósito general de Alemania, la MG-34 y especialmente la posterior MG-42, tenían tasas de fuego notablemente altas que superaban a cualquiera de sus contrapartes aliadas. Se consideraban herramientas ejemplares para devastar por completo a una fuerza enemiga y fomentar el espíritu ofensivo que los comandantes alemanes buscaban fomentar. Al recibir órdenes de atacar, un pelotón se dividiría en cuatro escuadras mientras se acercaba al objetivo. El equipo de ametralladoras lideraría el avance mientras otras ametralladoras en la retaguardia brindarían apoyo de fuego. Lograr la superioridad de fuego era de suma importancia, por lo que si las escuadras en avance recibían disparos, el equipo de ametralladoras líder desplegaría para aumentar el fuego de cobertura desde la retaguardia. Los fusileros, sin embargo, debían seguir avanzando lo más rápido y durante el mayor tiempo posible en lugar de ayudar a lograr la superioridad de fuego. Las tácticas de fuego y maniobra, que a menudo veían a varias escuadras cubriéndose mutuamente, permitían que grandes formaciones avanzaran en territorio enemigo. Una vez que el escuadrón alcanzaba un umbral de alrededor de 100 metros de las posiciones enemigas, el líder del escuadrón determinaría el punto de penetración en la línea enemiga y ordenaría a sus hombres que se centraran en el fuego. Si fuera posible, varias escuadras atacarían simultáneamente desde varias direcciones para abrumar aún más al oponente y dispersar su fuego defensivo. Una vez suprimidos, el líder del escuadrón y los fusileros asaltarían el punto de penetración con granadas y bayonetas para superar los puntos fuertes enemigos restantes. De manera similar, cuando un escuadrón se encontraba en una posición defensiva, los hombres se formarían alrededor de su equipo de ametralladoras, que idealmente tendría varios puntos aislados desde los cuales disparar contra un enemigo que avanzaba. Las altas tasas de fuego de la MG-34 y la MG-42 eran perfectamente adecuadas para suprimir y derrotar un asalto enemigo, mientras que el resto del escuadrón se centraría en cualquier blanco que lograra evadir la lluvia de balas. Si el enemigo lograba sobrevivir a este asedio, el entrenamiento de los soldados alemanes dictaba que el escuadrón lanzara un contraataque frontal para derrotar a los oponentes restantes. Estas tácticas resultaron ser altamente exitosas en los primeros años de la guerra y, debido a que habían incurrido en bajas limitadas, muchos escuadrones pudieron beneficiarse de la presencia de suboficiales y oficiales veteranos de campañas anteriores. Sin embargo, las bajas aumentarían de manera dramática a medida que la lucha se prolongaba y pronto, los alemanes desbandarían unidades enteras y se conformarían con escuadrones que en ocasiones estaban formados por sólo cinco o seis hombres. Para 1944, el ejército alemán sólo podía mantener algunas unidades de veteranos a pleno rendimiento, mientras que la mayoría de los escuadrones de infantería en el oeste estaban compuestos por soldados inexpertos y mal entrenados, así como luchadores extranjeros con un conocimiento limitado del idioma alemán. Sin embargo, estos obstáculos, que de otro modo serían debilitantes, no equivalían a una pérdida devastadora de efectividad militar. De hecho, la mayoría de la infantería alemana siguió siendo efectiva en combate hasta el final de la guerra. Además, la introducción del STG-44, el primer fusil de asalto del mundo, compensó en cierta medida la pérdida de efectivos, mientras que el Panzerfaust, de producción masiva y fácil de usar, aumentó considerablemente las capacidades antitanque alemanas. Sin embargo, ninguno de estos desarrollos resultó suficiente para cambiar el rumbo de la guerra, y pronto el espíritu ofensivo de los alemanes se transformó en una defensa desesperada a medida que los aliados se acercaban a la patria alemana. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán logró reconstruir su ejército a su antigua gloria. Sus nuevos escuadrones de infantería estaban modelados según ideas probadas y equipados con algunas de las ametralladoras más poderosas que existían. Esto resultó ser una combinación altamente exitosa en los primeros años de la guerra, en los que la destreza militar alemana superó a sus enemigos en varios frentes. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba y las bajas aumentaban, el ejército alemán se vio obligado a reducir sus unidades y a encontrar formas cada vez más desesperadas de mantener su efectividad en combate. Mientras tanto, los aliados, mucho más numerosos, continuaron reponiendo y aumentando sus tropas con las últimas armas y equipo. Espero que hayas disfrutado de esta exploración de las tácticas de escuadra alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido de historia.